Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Melina Serra, Comunicación y Turismo, donde comparto contenidos de interés, valor para el sector de alojamientos turísticos. En esta ocasión estoy presentándote una entrevista con Omar Nievas, mi propio mentor de emprendimiento, quien me prepara para hacer las mentorías a propietarios y administradores de alojamientos. Oscar Nievas es especialista en modelo de negocios y comunicación, potenciando líderes y equipos en búsqueda de su propósito. Mentor de emprendedores y empresas en crecimiento, speaker. Después de muchos años trabajando en distintas compañías de Argentina y del exterior, comenzó una nueva etapa en su vida. Es emprendedor, mentor de negocios y formador de mentores, creó varios emprendimientos y eso lo llevó a aplicar todos sus conocimientos y experiencias en negocios para liderar las startups de los emprendedores en los que es y fue fundador o colaboró en su desarrollo. Como emprendedor aún sigue creando nuevos negocios, proyectos y empresas. Te invito a escuchar y ver esta entrevista en la que hablamos de qué es un mentor, cómo puede contribuir a un emprendedor o a un negocio y conversamos sobre diferentes oportunidades, posibilidades de lo que se genera en esta interacción, el aprendizaje conjunto. Hablamos también sobre el principal obstáculo o desafío que es común a los emprendedores, la diferencia entre un emprendimiento y una empresa y el rol que cumple el mentor ante ese desafío de tomar el mayor control sobre el estado del negocio. Hablamos de éxito, qué significa y cómo alcanzarlo. Hablamos de modelos de negocios como requisito para proyectarse como empresa y de salir del eterno emprendimiento. Hablamos de equipos, de tercerizar, delegar o sistematizar. Y cuándo es el mejor momento de incorporar recursos tecnológicos. De eso y algunas otras cosas conversamos. Te invito a que te quedes hasta el final en esta charla distendida, pero de mucho valor. Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola, buen día. Hola, Omar. ¿Qué tal? Qué lindo tenerte. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer que puedas dedicar este tiempo para que podamos compartir con nuestros oyentes del sector de alojamientos turísticos todo esto que ya tenés como camino recorrido y tanta experiencia como mentor en el mundo de los negocios. Como para empezar, te pregunto, ¿qué es un mentor? Un mentor es una persona que acompaña generalmente a emprendedores. En general, un mentor es alguien a quien acompaña para que pueda alcanzar sus objetivos y su desarrollo mediante el acompañamiento, mejor dicho, del desarrollo. Eso es un mentor. Un mentor es quien expone distintos escenarios para que el emprendedor o quien sea, porque hay distintos tipos de mentores. Mentores en el deporte, mentores en el estudio, mentores de negocios. Entonces, lo que hacen es acompañar, estableciendo distintos escenarios de manera tal de que el mentoreado pueda tomar la mejor decisión. Bien. ¿Y cuál considerás que es el papel más importante de un mentor en el crecimiento y en el éxito de un emprendimiento o un negocio? Bueno, el factor más importante, si tuviéramos que definir uno, es justamente esto de ir acompañando el crecimiento y el desarrollo del mentoreado. Tener la suficiente visión integral de lo que se quiere lograr de manera tal de poder transmitir mediante sus experiencias, sus conocimientos y sus saberes para poder que el mentoreado tome las herramientas y pueda aplicarlas a lo que necesite aplicarlas en el caso del mentoreado de negocios a herramientas para el desarrollo de su negocio. Bien. Y en esta tarea, en este acompañamiento, ¿hay metas comunes? ¿Cómo se trabaja para lograr esas metas y si existe una serie de metas comunes más allá del tipo de actividad que desarrolle el emprendedor? Bueno, en principio te digo que el mentor, durante las mentorías, también aprende, ¿sí? Va aprendiendo cosas, va aprendiendo a ponerse en el lugar del otro, se trabaja con mucha empatía tratando de ponerse siempre en el lugar del otro. Y luego una de las primeras cosas que se hace es setear las expectativas del emprendedor y después establecer los objetivos que se van a trabajar en la mentoría, ¿sí? De manera tal de que quede claro de entrada cuáles son los objetivos a alcanzar de ambas partes y para ponerse manos a la obra tratando de alcanzar esos objetivos que fueron fijados de común acuerdo para la mentoría. Bien, perfecto. ¿Y cómo se podría, de alguna manera, medir el resultado de una mentoría? ¿Cómo podríamos saber si fue exitoso o no en términos de lo que, me imagino que debe tener mucho que ver estos objetivos planteados y que debe variar en cada caso? ¿Pero hay algún tipo de parámetro para medir el resultado o el éxito de este acompañamiento? En general está buena la pregunta. En general es bueno medir el estado inicial, ¿sí? Mediante métricas que se pueden inclusive definir de común acuerdo. Se establece en qué situación se está en ese momento y que con los objetivos que necesita alcanzar el emprendedor se define también no solo el objetivo sino la métrica con la cual vamos a medir o podemos medir, ¿sí? A veces se comparte y se genera de común acuerdo para que al final de la mentoría se haga una evaluación y se vea, de acuerdo a esas métricas que se dijeron que se iban a aplicar, se vean y se analicen si se alcanzaron o no se alcanzaron. Ahora, cada caso es particular, no siempre es lo mismo, cada caso varía, no es siempre la misma métrica ni el mismo objetivo. En realidad quien establece, quien establece los objetivos es el emprendedor justamente, no un tal mentor, sino que el emprendedor dice basado en su necesidad, basado en las circunstancias que está viviendo en ese momento, ¿cuál sería el objetivo a perseguir? Lo que se establece por ahí de común acuerdo son las métricas por las cuales se va a medir. Bien, perfecto. Contame un poquito, contanos a quienes están escuchando, ¿cuáles son los principales desafíos que se van presentando y que se te presentaron a vos en este largo recorrido de acompañar a emprendedores? ¿Cuál es ese punto que encontrás como común que hay que superar y que se plantea en algún punto como obstáculo para los emprendedores y que lo ves como algo generalizado, digamos? Bueno, es muy común ver en los emprendedores cierta desorganización. ¿Por qué? Porque el emprendedor está pensando permanentemente y está creando, permanentemente está pensando en distintas cosas del emprendimiento, el marketing, el producto, la venta, la administración de eso. Entonces, es muy común ver cierta desorganización. ¿Por qué? Porque según una definición que yo propongo es el emprendedor vive permanentemente en un caos creativo. Entonces, la tarea del mentor es justamente ayudarlo, acompañarlo para organizar todas esas tareas de manera tal de que trabaje en una forma ordenada, de que trabaje en una forma organizada y de esa manera poder tener un control, un mayor control sobre el estado del negocio y cuáles son las cosas o cuáles son los puntos de mejora que tendría que trabajar. Entonces, ese es un poquito el tema que yo veo común. Más allá de las particularidades que tiene cada emprendedor, más allá de eso, en general como patrón común veo bastante, muchas veces que está bien, no digo que sea algo malo, sino que simplemente es algo que les falta muchas veces porque no conocen. No te olvides que el emprendedor está en una curva constante de aprendizaje, porque tiene que aprender muchas cosas y de distintos sectores. Entonces, está muchas veces en una curva constante de aprendizaje. Y nosotros tenemos que acompañarlo en esa curva, ofreciéndole, como decían, herramientas, conocimientos, experiencias, para que pueda lograr sus objetivos y pueda tener, cuanto menos, acercarse, como digo yo, al camino del éxito. ¿Sí? Así que ese es un poquito qué patrones comunes pueden llegar a tener los emprendedores. Atendiendo también y muchas veces a las cuestiones personales y a las circunstancias particulares de esos emprendedores. Vos mencionaste la palabra éxito. Qué tema, ¿no? Porque qué consideraríamos éxito en el ámbito de un emprendedor. Creo que hasta podría ser un tema de gran debate porque también creo que es bastante subjetivo. Pero en general, ¿qué se consideraría para vos, en tu opinión, el éxito de un emprendedor? Para mí, el éxito es un conjunto de logros que se van alcanzando de acuerdo a los objetivos planteados. Entonces, si conseguimos esos logros que fueron planteados, podemos decir que hemos tenido éxito en la mentoría o el emprendedor ha tenido éxito en su crecimiento. Para mí, el éxito es un conjunto de logros que se va haciendo, que se hacen permanentemente con puntos de mejora en el proceso, con puntos de mejora en el emprendimiento. Entonces, lograr esos pequeños logros hace que llevemos, para mí, lo que definiría lo que es el éxito, ¿sí? Tener éxito en esa tarea que hemos establecido. Entonces, para mí es muy importante eso y también es importante que, como mentor, los emprendedores festejen cada logro, celebren cada logro que van alcanzando, porque para mí eso es estar en el camino del éxito. Así es. Y, ¿cómo te parece que un emprendedor podría aprovechar al máximo una mentoría? ¿Qué es lo que le daría la posibilidad de sacarle el máximo provecho a una instancia de acompañamiento a través de un mentor o mentora? Yo creo que el beneficio mayor está en el proceso, ¿sí? El beneficio mayor para el emprendedor está en el proceso, en entender el proceso, en comprometerse con el proceso, ¿sí? Y aprovechar la oportunidad de tener a alguien que lo acompañe, que lo entienda en todo lo que sea su desarrollo, lo acompañe a elegir metas, muchas veces, u objetivos. Entonces, eso creo que es algo que es bastante importante, ¿sí? Así que podemos acompañarlo para poder lograr las metas, ¿sí? Bien. Tal como lo hemos visto trabajando de forma conjunta en tu acompañamiento en relación a mis tareas, la realidad es que es un proceso que realmente requiere un compromiso y una acción totalmente personal, ¿no? Que de alguna manera lo que yo podría percibir desde mi experiencia y también hacia, digamos, los mentoreados con mi acompañamiento, lo que veo es que muchas veces tendemos a dejar descansar el resultado o hasta las mismas posibilidades de acción en alguien que nos dirija. A veces es como la parte más difícil desde el lugar que se deja acompañar, entender que uno tiene la máxima responsabilidad en la acción y que de eso dependen los resultados, ¿no? Eso, una de las cuestiones inherentes al mentor es que el mentor no es alguien que te va a decir lo que vos tenés que hacer, sino que simplemente, o no es tan simple, te va a elaborar escenarios para que vos puedas decidir de la mejor manera, ¿sí? Interpelándote incluso, y después puede brindarte mediante los conocimientos, mediante la aplicación de ciertos conceptos, elaborar en conjunto herramientas, ¿sí? Herramientas que han sido probadas como metodologías y otras herramientas que se aplican a los negocios de manera tal de que sea el emprendedor quien las aplique y no que el mentor no es un maestro que te dice lo que va a tener que hacer. Por eso insisto tanto en el acompañamiento que hace, en el desarrollo que hace un conjunto, pero no es un maestro que te dice tenés que hacer acá, tenés que hacer allá, ahora tenés que hacer esto, sino que vas transitando de acuerdo a las circunstancias y a la situación del emprendedor y vas facilitando, el mentor es un facilitador de ciertos caminos, ciertas metodologías, ciertos conocimientos y experiencias para que puedan ellos mismos, los emprendedores, puedan tomar sus mejores decisiones, puedan aplicar las herramientas que se han expuesto, que se han explicado, que se han conceptualizado, para que pueda resolver cada una de las situaciones que se le vayan presentando. En general, en una mentoría, el emprendedor es el protagonista, ¿sí? Exacto. El mentor acompaña, pero el protagonista real es el emprendedor, tanto es así que quien lleva la relación adelante, a veces cuesta que se entienda, pero quien lleva la relación adelante entre el emprendedor y el mentor es el emprendedor, el emprendedor dice cuándo termina esa relación. Generalmente, generalmente, se da que una mentoría es una relación de largo plazo, ¿sí? No es una consultoría que se hace la consulta, nada, o en general, la mentoría es una relación que se establece naturalmente con el emprendedor como protagonista, como el emprendedor llevando adelante la relación, se establece naturalmente una relación de largo plazo. Yo actualmente, a través de mi carrera como mentor, en general hablo con todos los emprendedores es que he mentoreado alguna vez. Sigo en comunicación, sigo con esa relación, me hacen preguntas, a ver qué les parece determinada situación que están viviendo, cómo puede ser, o cómo puedo colaborar yo para desarrollar o desanudar esa situación que tienen, pero la relación generalmente se establece como una relación de largo plazo, lo cual, desde mi punto de vista, es algo maravilloso, porque vas teniendo contacto con la gente, vas viendo su progreso, vas, seguís colaborando a pesar de que no esté en el proceso de mentoría propiamente dicho, con lo cual a mí me encanta hacerlo y me llena de orgullo poder ayudar a otros o a mis mentis a lo largo de su desempeño, a lo largo de su desarrollo. Sí, sí, se forma un lindo vínculo y sin duda que es gratificante para ambas partes poder ver el crecimiento que se genera a través de esta interacción y de esta construcción conjunta, porque sin duda que es una gran instancia de construcción conjunta. Te pregunto, Mar, ¿cuál sería la diferencia entre un emprendedor y un empresario? ¿Qué podría demarcar los límites entre estas dos maneras de llevar a cabo un emprendimiento o empresa? En general, el primer paso es generar a partir de una idea, llevarla a la realidad. La realidad, en general, se considera eso como un emprendimiento, ¿sí? Alguien que emprende, alguien que lleva a la realidad una idea que vio o una necesidad basada en una idea que vio en el mercado en el cual se quiere desenvolver y empieza por la etapa de mentor. Obviamente, eso va creciendo con el tiempo, si las cosas se hacen bien y está bien, va creciendo, el emprendimiento va creciendo. Hay que separar al emprendedor del emprendimiento. Tienen que estar separados para poder tener una visión mucho más clara. Entonces, una vez que va creciendo el emprendimiento, el emprendimiento va demandando distintas cosas para poder seguir creciendo. Entre otras cosas, puede ser inclusive formar un equipo y no estar solo, sino que formar un equipo para empezar a trabajar, tener, tomando o incorporando al emprendimiento personas que agreguen valor desde una necesidad que tiene el emprendimiento y de esa manera puede ir creciendo. También puede ir creciendo no solo en estructuras, sino que lo está pidiendo el emprendimiento porque necesita, por ejemplo, vender más, desembarcar en una nueva provincia, vender a otro país, tener una estructura. Se necesita tener una estructura que consolide el crecimiento. Y ahí es cuando se pasa de alguna manera de ser emprendedor a empezar a pensar y ser como un empresario. Por eso es importante, por eso es importante que en la etapa de emprendedor se conozcan y se aprendan distintas metodologías de negocio que son las que inclusive van a llevar el día de mañana, se pueden poner en práctica y se ponen en práctica, el día de mañana cuando tenga, cuando sea considerado una empresa, cuando sea considerado un empresario, ¿sí? Pero siempre hay que separar del emprendimiento del emprendedor para que éste crezca, a ver qué necesita. También ahí hay que tener una escucha muy activa. Yo siempre tomo como los emprendimientos como algo vivo, que permanentemente nos están diciendo qué necesitan, porque nosotros esperamos un beneficio de eso. Bueno, para obtener ese beneficio del emprendimiento, nosotros tenemos que darle al emprendimiento, ¿sí? Darle estructura, darle conocimiento, darle organización, de esa manera. Y entonces ahí vamos a percibir el beneficio que estábamos esperando. Cuando crece eso, también, y se vuelve una empresa, también es el mismo mecanismo, es darle para poder recibir, ¿sí? A otro nivel, con otra estructura, se trabaja muchísimo sobre el armado y el crecimiento. Ahí tenemos otro crecimiento que es el crecimiento como organización del crecimiento de los equipos de trabajo, poder hacer crecer a los equipos de trabajo, ya que nosotros vamos a liderarlos, ¿sí? Y en general, el empresario, vamos a decir así, es una persona, como en el emprendimiento también, es una persona, por decirlo de alguna manera, que el emprendimiento, la empresa, contrata para ver el futuro. No para ver el día a día, sino para ver el futuro, ¿sí? Para poder asegurar la existencia de la empresa o emprendimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa es su tarea, pero para poder hacer esa tarea, tenemos previamente que haber armado un equipo, tener en claro, que el equipo tenga en claro, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, que pueda aportar valor desde cada uno, desde la posición de cada, que a cada uno le toque transitar, poder agregar valor al negocio. Y eso hay que transmitirlo a los equipos de trabajo. Muchas veces los equipos no saben cuál es el pensamiento del líder, muchas veces pasa, no sabe cuál es el pensamiento, entonces después pueden tener algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente, y cuando vamos a hacer el análisis, que muchas veces me llaman como mentor, es, bueno, a ver, ¿y por qué sucedió? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación con esta persona? No se le bajaron los objetivos claros, no se le dijo por qué métricas se los iba a medir, para que él pueda autogestionarse, ¿sí? Y reportar, e inclusive en esa búsqueda de autogestionarse, poder crecer él, y poder agregar valor a una empresa o a un emprendimiento. Pero básicamente esa es la diferencia entre empezar como un empresario o como un emprendedor. En general, en mi manera de ver la cosa, en mi manera de ejecutar, yo trato de preparar a las personas, a los emprendedores, con una mente empresaria. Con una mente empresaria para que después ellos puedan decidir en qué momento crecer y en qué momento avanzar hacia ser una empresa. Bien, y con respecto a esto que mencionabas en cuanto al paso o al crecimiento de lo que significaría un emprendimiento a empresa. En el ámbito específico que tenemos a nuestros oyentes, que son los alojamientos turísticos, ¿cuáles te parece que serían a vos esos indicadores que podrían ir dando señales de que el emprendimiento se está convirtiendo en una empresa? O bien, ¿cuáles serían los requerimientos de alguien que quiere crecer en su emprendimiento y convertirse en una empresa, específicamente en el ámbito de alojamientos turísticos? Bueno, en general, lo que recomendaría yo es que lo primero, como siempre digo, es tener un plan de negocios, tener un modelo de negocios, cuál va a ser nuestro modelo de negocios, para que puedan llevar adelante y hacer crecer el negocio. Ese es un punto sumamente importante. Y después, en ese modelo de negocios, como una de las cosas que requiere el modelo de negocios, es plantear todas las tareas que son estratégicas para llevar adelante el emprendimiento, tratar de armar un equipo, ¿sí? Tener un equipo de manera tal de que no tenga que correr día a día. En general, cuando la tarea es repetitiva, cuando la tarea es repetitiva, que estamos haciendo siempre lo mismo, ahí puede ser un buen indicador, generalmente, para incorporar recursos humanos, incorporar recursos humanos e inclusive incorporar recursos tecnológicos, ¿sí? En ese momento, para esas tareas que son repetitivas. Entonces, ahí podemos, ahí pueden, y es un buen momento, decir, bueno, ahora tengo que incorporar más personas, ahora tengo que incorporar mayor tecnología para poder trabajar. Entonces, cuando las tareas son muy repetitivas, muy repetitivas, conviene poder delegar esas tareas en otras personas e inclusive, si tiene la persona, incorporar tecnología que haga que el proceso fluya mucho más fácil y no quite tiempo al líder, al propietario, vamos a decir en este caso, al propietario de un alojamiento, no le quite eso de esa creatividad de poder ver el futuro, de ver qué poder mejorar y todo ese tipo. ¿Por qué? Porque atrás tiene un equipo que lo acompaña, una tecnología que lo acompaña, que puede trabajar y puede dejarlo pensar, porque no hay nada peor que el día a día. Y muchas veces veo, de haber estado en un hotel, que están atrás del día a día y el día a día te va comiendo, no te deja pensar, no te deja ser. Entonces, ahí hay que parar un poquito la pelota, pensar y ver, decidir, en qué se puede crecer, ¿sí? Insisto, un buen indicador es si la tarea es muy repetitiva o delegamos la tarea en otra persona, ¿sí? Que pueda hacerlo, específico para eso o no, ya se verá, pero también es importante la incorporación de tecnología. Hoy en día hay mucha tecnología que ayuda a los procesos de trabajo a que sean mucho más amigables, mucho más sencillos, inclusive mucho más rápidos y organizados. Exactamente, opino igual que vos y es justamente uno de los pilares fundamentales que yo propongo en este acompañamiento, que es el dilucidar cuál es esa instancia en el que es el momento de tomar la decisión de sistematizar, tercerizar o delegar, ¿no? Y tener bien claro, de acuerdo a los recursos con los que se cuenta y lo que quiere invertirse, ¿cuál es la acción requerida en cada caso? Así que estamos totalmente alineados en esta opinión. Inclusive, mi recomendación es, en general, cuando la ola está baja, conviene, si estoy decidido y la situación lo requiere, incorporar personal y tecnología es cuando, en el mejor momento, es cuando la ola está baja, cuando tenemos una baja, no está el alojamiento lleno y nada, porque ahí ya hay que hacer, ahí ya queda otra que hacer. Ahora, cuando el alojamiento está con menor ocupación y todo, ese es el momento. ¿Pero por qué es el momento? Porque hay que entrenar al equipo, porque hay que incorporar la tecnología y aprender a utilizarla y sacarle el mayor jugo. ¿Para qué? Para que cuando venga la ola, nosotros ya estemos arriba, ya hayamos hecho la gimnasia de aprender y de preparar a nuestra estructura para cuando viene esa gran movida. Entonces, si me preguntás puntualmente en el turismo, yo recomiendo trabajar en temporada baja, como se dice, para tener la capacidad y tener el tiempo suficiente para preparar a todo el equipo, para cuando venga la ola, estemos ya arriba y no tengamos que empezar a nadar para alcanzar la ola. Entonces, es importante, es muy importante trabajar en los equipos, es muy importante incorporar la tecnología y aprender a usarla, a aprender, sacarle el máximo provecho a esa tecnología, que hoy la hay y resuelve muchos problemas. Sí, sí, que de hecho, en el ámbito de los alojamientos, justamente en una de las soluciones que también se les ofrece, son los sistemas de gestión de reservas que pueden potenciar mucho la llegada a mayores usuarios, la integración de las reservas por diferentes canales, cuestiones que en nuestro país y en muchos países todavía, se está trabajando de forma manual o muy artesanal, lo que a veces no se tiene conciencia del recurso utilizado más preciado que es el tiempo y que hoy hay herramientas súper específicas para este sector en particular y para cada necesidad ya probadas y mejoradas a lo largo del tiempo que pueden dar muchísimas respuestas. Y ahora por último, como para cerrar, ¿cómo podemos expandir el negocio y la persona a través de un acompañamiento con una mentoría específicamente en este sector? Bueno, yo en general, más allá de que es mi profesión, suelo recomendar buscar un mentor, ¿sí? Suelo recomendar. Es bueno tener un mentor siempre al lado para hacer, como te digo muchas veces, el proceso de mentoría es un proceso de largo plazo, si bien la mentoría está acotada a un periodo, pero siempre es bueno contar con un mentor. Para mí, tener una voz experimentada, tener una voz que nos brinde sus conocimientos es algo que realmente es muy valioso. A veces, inclusive, no a veces, en general el mentor tiene una visión integral del negocio, tiene una visión integral del negocio y además es una persona que está un poco desde afuera, ¿sí? Entonces, puede tener una visión distinta de la problemática y eso es justamente lo que aporta. Entonces, no hay que tener miedo de tener un mentor. Es algo natural, es algo que se desarrolla, como les digo, es algo que el emprendedor es el que lleva adelante la relación con la cual la puede cortar en el momento que quiera, pero es bueno contar con eso, es bueno contar con ese acompañamiento. A veces el emprendedor se siente solo, ¿sí? Para toma de decisiones, para elaborar escenarios, se siente solo y encima es muy probable que esté con el día a día, lógicamente tiene que estar con el día a día. Entonces, es bueno tener un acompañamiento, yo lo buscaría, ¿sí? Yo, en general, también como mentor y a través de años, tengo relaciones con otros mentores y a veces discutimos o hablamos o conversamos distintas problemáticas a ver cuál es la visión de ellos para resolverlo. Con lo cual, no hay que tener ningún empacho en tener un mentor que nos pueda asesorar, que nos pueda ayudar en el desarrollo. No hay que tener temor, ¿sí? Hay que tener confianza, hay que buscar el mentor que se calce con mi personalidad o con el negocio y que conozca, pero en general yo lo recomiendo altamente y es una experiencia que ya te digo, es enriquecedora, tanto para el emprendedor como para el mentor. Es una experiencia realmente linda de vivir y los animo a todos a que si lo pueden hacer y pueden tener un mentor en determinado momento en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus empresas, no dejen de vivir la experiencia porque es realmente valiosa. Exactamente. A través de esta posibilidad de construcción conjunta que hablábamos anteriormente y que, bueno, enriquece desde diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en herramientas de negocios, sino que esto que vos decías, el sentirse acompañado muchas veces, más allá de que uno pueda vincularse con cierto sector, con colegas, a veces la realidad diaria es muy subjetiva, muy particular y hay muchas cuestiones personales que intervienen, ¿no? Absolutamente. En el negocio. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo este aporte, esta conversación y agradezco que me acompañes también en este camino de construcción conjunta y crecimiento para aportar siempre a este sector de alojamientos más y mejores herramientas y posibilidades de crecimiento y de expansión. Muchas, muchas gracias y que un placer seguir escuchándote y poder compartir con toda esta gente tu experiencia. Te agradezco yo porque me invitaste y me diste la posibilidad de poder hablarle a tu audiencia. La verdad es que para mí es un placer y estoy a disposición cada vez que ustedes necesiten para poder comentar, para poder conversar acerca de la situación de cada uno o general del sector. Así que desde ya te agradezco, muchas gracias por la invitación y espero volver pronto. Claro que sí. Gracias Omar, hasta luego. Chao, hasta luego. Y así llegamos al final de esta entrevista con Omar Nievas, que espero te haya servido, te haya dejado pensando si realmente estás en un momento en que necesitas ese acompañamiento para poder dilucidar qué es lo que podés mejorar e incorporar en tu negocio, tanto para seguir siendo un emprendimiento si es lo que deseas o pasar a un estado de empresa y empezar a tener otro rol. En esta tarea y en esta acción te ofrezco mi acompañamiento a través de las mentorías, dedicando mi experiencia y mis conocimientos para que hagamos esa construcción conjunta de la que hablamos con Omar y te dejo en la descripción de este episodio los links para que puedas conocer un poco más de Omar y la vinculación con otros episodios que hemos tenido donde podés ahondar principalmente en el tema de modelo de negocios y también si tienes la intención de incorporar o afianzar tu equipo de trabajo, otra entrevista que se refiere específicamente a ese tema. Si aún no me seguís, te invito a hacerlo para enterarte cuando subo nuevo contenido y que me califiques, eso me sirve mucho para llegar a otras personas. Espero que haya sido una instancia de aprendizaje y será hasta la próxima. Chau, chau.